Todos cambios, suponemos en la banda derecha. Acá está, Axel Bustos por Arapa. Bueno, sale el lateral derecho entonces. El balón de Saavedra. Volvía a Vallejos, justamente por la zona de Atencio y Soriano. Centro para... ¡Gol! Espíndola o Saavedra. ¡Gol! De Tigre. De Tigre, de Tigre, de Tigre. Del matador de Matías Román. Espíndola del sobrino de Román. Bueno, minuto del segundo tiempo y gana Tigre. Gonza ahora sí 1 a 0. Nos despertamos, por fin. Solo el despertador al minuto. No más de comenzada esta segunda etapa. ¿Quién más lo había buscado? ¿Quién más se había movido? En este caso ingresando como delantero de área. Porque fíjense, llegará la gran jugada de Saavedra. Que engancha hacia adentro. Se saca la marca justamente de Vallejos de encima. Levanta la cabeza y le pone una pelota fantástica. La espíndola que solamente tiene que definir ante el intento del cruce de Ganehuen García. Y Tigre entonces consigue lo que tanto había buscado en el primer tiempo, ni bien de arranque en el segundo. Te cuento, Nacho, que Vallejos ingresó por Atencio en Independiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!